Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El G20 traza su hoja de ruta, ya la sabemos, pero la sigue dando por saco, para Regulación Global de Criptomonedas. Se debatirá el plan en octubre, el Consejo de Estabilidad Financiera sobre los criptoactivos. Pues nada, a ver qué nos dicen. Pide acelerar intercambio de información entre países miembros sobre las criptomonedas. Quiere evitar el arbitraje regulatorio relacionado con las criptomonedas. Quiere evitar el arbitraje regulatorio. Ya está. A ver, ¿qué nos interesa a nosotros? Dos bandos. Significa que nosotros que estamos en el bando del G20, los que estemos en el bando del G20, nos tenemos que trasladar al bando de los BRICS. Y los que estemos en el bando de los BRICS, nos tenemos que trasladar al banco del G20, porque son todos hijoputas. Así que tu enemigo es tu país. Se tuvo que decir y se dijo. No el país vecino, no el país que está a tomar por saco, no el que te sale por la tele. No, es la hacienda pública. Y todo el mundo lo sabe. Para el chino es un enemigo de la hacienda pública china, para el español es la hacienda pública española, para el mexicano, la hacienda pública mexicana, el americano ni te quiero contar. ¿Vale? Entonces el grupo G20 reúne las economías más grandes del mundo. Bueno, unas cuantas. Está encaminado para el lanzamiento de una regulación global para el mercado de Bitcoin y criptomonedas. En su declaración. Aquí está su declaración. Qué bonito. Lo ha hecho en la India. ¿Vale? Qué bonito, como un planeta guay. Fijaos, fijaos. A ver, vamos a ver las fotos. Pues me acabo de quedar acojonado. Una cometita, los tíos el tigre, esta señora que hace no sé qué, una bandera. Este meditando, este estudiando. Esto me ha dejado acojonado. ¿Vale? Estas helicópteros, los soldados, tal. Las catástrofes. La madre que me parió. El tío que va a la luna. Estas todas las señoras estas. A ver, con todo el cariño al mundo. Joder, qué miedo me está entrando. ¿Vale? Esta carátula del G20 es para estar acojonado. Todo muy verde, todo muy ecológico. Mira, yo estoy aquí en el compost de este árbol. Pues ahí estoy yo. Una tierra, una familia, un futuro. Ya sabemos. One order, one life, one mission. Algo así. Una tierra, es acojonante. Es absolutamente acojonante. Bueno, pues eso. Es lo que nos espera. Esto nos van a mandar al otro barrio. Al otro barrio. Muy bien. Madre mía, qué miedo me está dando. Entonces, ¿dedicó un espacio al ecosistema de los criptoactivos? Pues claro, pillar pasta. Acogieron la hoja de ruta para regular la industria cripto planteada días atrás por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional. Nuestros amigos, junto con el gate este, o no sé cómo se llama, otro que también está por ahí, que se dedica a los impuestos, estamos encantados. El G20 anunció su respaldo a las recomendaciones del Fondo de Consejo de Estabilidad Financiera, como no puede ser menos, para la regulación y supervisión de las actividades y mercados de los criptoactivos. Que se promueva la implementación efectiva y oportuna de estas recomendaciones para evitar el habitaje regulatorio. A ver, habitaje regulatorio siempre va a haber. Porque es muy sencillo. Porque los países no son iguales. En caso de que en todo el mundo haya la misma igualdad de regulación, ¿tú dónde te vas? Pues al sitio que más te convenga, pues a lo mejor te vas a Estados Unidos o te vas a Inglaterra y ya está. Punto. No te vas a ir a Gibraltar. ¿Por qué te vas a Gibraltar? Pues coño, porque puedes hacer trampillas y no te vas. Porque son unas regulaciones laxas. Los casinos, ¿dónde están? Pues oye, están en el Caribe, en Macao, cositas así. No están en Nueva York. El grupo también dijo haber aceptado con beneplácito la síntesis regulatoria presentada la semana pasada por el FMI, el Fondo de Estabilidad Financiera. La hoja de ruta, hasta aquí está la hoja de ruta. Que respaldará un marco regulatorio y de políticas integral y coordinado que tendrá en cuenta toda la gama de riesgos específicos de las economías de mercados emergentes sin desarrollo. O sea, va a decir una regulación global. One, one, one. ¿Vale? Aquí está, el 7 de septiembre, gobiernos no deben dar curso legal a ninguna criptomoneda. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya les lo ha dado Bitcoin, ¿por qué no? Otro documento. ¿Vale? Las políticas de los criptoactivos. Policías, también vale. Este, por ejemplo, nos gusta más. Este bonito es más bonito. Fondo de Estabilidad Financiera. ¿Vale? ¿Qué más nos dice aquí? ¿Vale? Entre la recomendación, vamos a ver, publicaron su síntesis, unificaron criterios en torno a la supervisión de la industria emergente. Y bueno, macho. Entre las recomendaciones de las entidades a gobierno resultó la de evitar otorgarle curso legal a las cripto. ¿Por qué no? Porque eso no se le puede dar curso legal. Como si le doy el curso legal a los billetes del Monopoly. ¿Podrían desestabilizar el sistema financiero? Claro, porque tener Bitcoin es dinero duro, tener dinero fiat es dinero blando, con lo cual la gente va a tener dinero duro. No son gilipollas. O sea, partimos de la base que la gente no es gilipollas. O no es gilipollas durante mucho tiempo. Hay que reconocerlo que uno puede ser gilipollas durante un cierto tiempo. El FMI y el Fondo de Estabilidad Financiera ¿Qué es esto, no? Está aquí. El Consejo de Estabilidad Financiera, eso es. Recomiendan a los gobiernos adquirir poderes apropiados que les permitan regular, supervisar y vigilar las actividades y mercados de criptoactivos. Si ya lo tienen, como vigilan el resto. C20 quiere acelerar el intercambio de información. Quiere que estemos controladitos todos. Piden la rápida implementación del marco de presentación de informes sobre criptoactivos CAR. Se supone que los países que confirman que G20 inician un proceso de intercambio. Supone que los países que conforman este G20 hagan un intercambio de información sobre tenencia de criptomonedas. Afectaría a muchos países. A todos. Alemania, Argentina, Australia, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero España no está que fuerte. Imagino que estaría, pero el hombre Sánchez tuvo COVID y no puede ir. Se solicitó al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios que identifique un cronograma apropiado y coordinado. Aquí está. Intercambio de Información con Fines Tributarios. Te quiere sacar el tuétano. Primero te sacan el tuétano y luego te vacunan. Que dé inicio a los intercambios de información entre jurisdicciones del bloque. Algo pautado para 2027. O sea, tenemos hasta 2027 para salirnos del G20. Pues no sé. Marruecos. Ahora quisiera Marruecos. El interés del G20 por la hoja de ruta que busca establecer un marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas no es único. Otras grandes entidades como Bloques de Países han manifestado públicamente su intención de regular globalmente el mercado. Tenemos el G7. El G20. Aquí están los Gafi. Ah, Gafi, ¿ves? Yo voy a decir Goat. El G7 estaba comprometido con la aplicación de las regulaciones efectivas para el mercado de criptomonedas. El G7 dijo que este marco regulatorio es consistente con las recomendaciones estándares y orientación del Consejo de Estabilidad Financiera. Las recomendaciones del Gafi son todo lo mismo. Aquí tenemos. La regulación global también ha llegado al sector bancario. Pues claro, es que siempre ha habido una regulación global en el sector bancario. O sea que vamos a tener una regulación global en todo. ¿Vale? Aquí tenemos al Comité de Estabilidad Financiera. Regulación. Aprueba la normativa global que regula la relación de los bancos con Bitcoin. Y aquí tenemos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y Consejo de Estabilidad Financiera. ¿Vale? ¿Cuáles son las recomendaciones? Proteger la estabilidad financiera. Proteger mi chiringuito. Eso me parece bien. Yo siempre he hecho lo mismo. Yo bajo de... Quiero llevarme la muerta y seguir llevándome la muerta. Consejos para que el otro no me quite mi pasta. Eso estaría bien. ¿Vale? Eso siempre me ha gustado. O sea, ¿por qué decir las cosas claras? Otra cosa es, entre que te mueras tú y yo, prefiero que te mueras tú. También nos vale. O si hay 100, pues 100 para mí y nada para ti. También nos vale. Y yo voy a trabajar por eso. Eres, entre comillas, pues legal. O sea, claro. Pero claro, si te dicen, tú no es que eres malo, tienes que extinguirte. Yo soy bueno y no, entonces no. Vamos a cuidar el medioambiente. Yo voy en Jeff privado a la conferencia y tú tienes que ir andando hasta cualquier sitio. Que esté a dos horas. Pues no. No que seas gilipollas. Los gobiernos deben de tener poderes, minimizar los riesgos fiscales. Ahí está. Queremos cobrar impuestos. Esta es la historia. Entonces, yo creo que en el futuro va a ser, pagas impuestos, vives. No pagas impuestos, te matan. Me da esa sensación. ¿Vale? En fin. Vamos a One Order, One Life, One Mission. Una tierra, una familia, un futuro. ¿Vale? Está clarito. Joder, qué miedo me da esto. La madre que me parió. En fin, pues nada. Ya sabéis, un pinchacito y a mamarla. Esta gente, esta gente que miedo me da. A ver, que tiene que haber una regulación, está claro. Pero si no hay arbitraje, pues yo creo que no va a hacer nadie a nada. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.